¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca Que la vida se me ha vuelto loca Corazón latido Invita a vivir un pedazo sin fin Seas en mi vida Amor es de mi ilusión, mi pasión, la alegría Eres un enfermo, eres un enfermo Eres un enfermo Decide el sexo, de con él lo cuento And me cuido, te da, te cuido La reina de la noche De todo el mundo es mi amor Enciende Baila para mí, baila para mí Hace un tanto y un poco Contra tu boca, tu pierna, la ropa Por él contigo No puedo volver 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 Y ya es más hora de empezar Tienes la oportunidad De encontrar Allá donde estés Bromeco volver Tomarás de amor De amor, de amor De amor, de amor Sonreír contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila, la, la Baila, la, la, la Y si no El cuento del esclavo y su rey Ay, 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 ay ¡Gracias!